La luz que entra, la sensación de espacio que te das y es muy diferente. ¡Ay, tiene un domo! Un domito por ahí. Se ve bien, ¿verdad? Se ve amplio, que es lo más importante. Que se vean las cosas amplias, ¿verdad? Sí. Y vamos a aprovechar la rampa debajo de la escalera para una alacena, ¿verdad? Entonces, todos estos muros de la escalera y la escalera también se va a hacer con panel Covintec. La rampa de la escalera no va a ser colado, va a ser una loza Covintec. Ok. Y tú vas a forjar los escalones arriba de la loza. Hola a todos jóvenes, ¿cómo están? Hemos regresado al proyecto de Blanca. Una disculpa por la tardanza, pero tenemos muchos compromisos y también necesitábamos que le entrara un poco de agua a la nube para poder empezar esta nueva odisea. Entonces, ahorita estamos en videollamada con el equipo. Aquí nos acompaña el ingeniero arquitecto Sergio Chávez y el arquitecto Alfredo. Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, Serki. Nos hicieron el enorme favor de enviarnos el plano de Casa de Blanca, nuestros amigos y colegas ingenieros de Cantilibre Estructuras. Les mandamos siempre un caluroso saludo y muchísimas gracias por apoyar este proyecto, porque este plano no nos están cobrando un peso. Así que, apoyen ustedes también contratando a Cantilibre Estructuras. Entonces, estos planos, jóvenes, si se fijan aquí, tenemos dos láminas, ¿no? Lámina 1 y lámina 2. Si nos acercamos aquí, vamos a ver que tenemos la planta de demoliciones y la planta de cimentación. Entonces, aquí ya podemos ver qué nos están marcando que se va a demoler. Se va a demoler, recordamos que tenemos techos inclinados, Sergio. Entonces, en el proyecto propuesto, aquí tenemos una doble altura. Sí. ¿Verdad? Porque atrás tenemos la recámara principal y adelante en planta alta tenemos una segunda recámara y aquí tenemos la doble altura. Entonces, están proponiendo ellos demoler la loza que ahorita está en la sala y la loza que está en la cocina. Sí, para las escaleras. Para las escaleras, justo. ¿Verdad? Y están proponiendo demoler el muro de la recámara. Ajá. ¿Verdad? Porque aquí está el cuarto de lavado. Ok. Actualmente. Sí, la loza que se va a demoler para las escaleras es donde está la cocina actualmente, ¿verdad? Ajá. El lavado está acá. Ok. Aquí es donde ahorita tiene blanca una techumbre ligera que ella hizo. Ajá. Y sales al patio de la esquina, sí. Ajá. Aquí es donde tiene la palma. Sí. No, es un plátano. Y acuérdate que hizo otra recámara en la parte de atrás. ¿Verdad? Sí. Con una cubierta ligera. Entonces, las cubiertas ligeras se van completas y se demuele todo el muro, si te fijas. Se demuele este muro que está pegado al terreno de atrás. Además, es muro de tabla roca. Sí. Entonces, se demuele este y se demuele, pues, realmente no hay cimentación en estos muros, ¿verdad? Los desplantó sobre, pues, así. Sobre el piso. Ajá. Los que sí llevan cimentación, pues, son estos. Y, de hecho, le falta este de acá. No está poniendo este. Sí, ahí hay otro, yo recuerdo. Ajá. Pues, sí, es que es el verdadero muro de la casa. Sí. Entonces, aquí nos hace falta contemplar la demolición de este muro. Ajá. Ese es el primer detalle para comentarles a los de Cantiliber. Aquí falta una demolición. ¿Qué más de demolición? Pues, creo que sería todo. Ahí es. Y nos están agregando zapatas, ¿verdad? Nos están agregando zapatas, si los vemos aquí a los dos planos, nos están agregando zapatas para, ¿para qué? Para el muro de la escalera nuevo. Nos están poniendo otro castillo KL1 con su zapata, porque la cocina nueva, acuérdense que es esta. Sí. ¿Verdad? Acuérdense que la cocina va aquí. Aquí va la contrabarra y aquí va la isla. Ajá. ¿Verdad? Y acá atrás es el cuarto de lavado, con sus equipos. Ajá. Y aquí vamos a tener un muro divisorio. Ese muro no trae losa, porque la casa termina, o sea, la planta alta termina aquí. Ok. ¿Verdad? Entonces, toda esta parte nos queda abierta. A las lavadoras le tenemos que contemplar una cubierta ligera. Ok. Lo podemos hacer con el mismo, con el mismo panel Covintec. Ok. ¿Verdad? Entonces, hay que, hay que revisar también, Alfredo, que el muro divisorio del cuarto de lavado, pues, sea un muro, un muro que no lleva peso, ¿verdad? Porque no, no trae losa. Y también tenemos un muro divisorio entre la cocina y el cuarto de lavado, ¿verdad? Sí, que es justo este de acá. Ok. Ajá. Y bueno, que estén preparados para recibir la carga en el momento en el que queramos techar completamente este cuarto con losa de Covintec. Ok. Que no sean divisorios nada más, que sí sean de cargas, pero... Que carguen, que carguen la cualilosa, ¿verdad? Porque probablemente todo este cuarto se vaya a techar. Ok. O sea, cambiando lo que, lo que acababa de decir, Sergio, de que nomás una techumbre ligera, pues mejor te echemos todo ese cuarto, ¿verdad? Pues sí. Con cualilosa y probablemente en sección que no toque el techo, el muro, el muro que vea el patio, ¿verdad? Para que ventile por ahí. Claro. O sea, si hacemos una sección por el patio, que nos quede así. Aquí está la escala humana. Ajá. Y le metemos un sifón o totalmente abierto. Pues yo creo que totalmente abierto. Al final la podemos dejar de 25 centímetros de desfase y, pues, ¿quién se va a meter por ahí, verdad? Sí, no, y ventila muy bien. Ajá. Entonces tú vas a estar lavando aquí. Y para entrar de la cocina al cuarto de lavado, ¿es una puerta de intercomunicación o es un ventanal o qué va a haber? Sí, 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 hay una puerta. Ok. Esa puerta es la que va aquí. Entonces, Alfredo, fíjate, yo aquí alcanzo a entender que esto es muro y esto es muro y la puerta va entre. Entonces, ¿verdad? Ajá. Eso parece. Sí, yo también entiendo. A ver el plano, a ver el plano, ¿cómo quedó? Aquí está el plano, fíjense. Aquí está el plano. Vamos a ver. Sí, sí tiene una mochetita. Sí, tiene una mocheta. Está bien. ¿Nos está quedando? ¿Tiene un mueble ahí? Ah, es que ellos están poniendo el lavado al revés. Si te fijas, está mochetita, puerta. Y 96 centímetros para poner el equipo acá. Y nos permite tener una repisa de este lado en la mocheta. Ajá. Nos permite tener repisa aquí para productos. Es que recuerdo que le mandó, bueno, el otro Alfredo de estructuras, le mandó. En esa zona había un desfase, ¿no? Y creo que lo movieron. No sé si recuerda que le mandó que para que no hiciera. Sí, sí, sí. Él me preguntaba si podía mover el muro un poquito para la izquierda. Y esas repisas, ¿las podemos hacer del mismo Covintec? Sí, se pueden hacer de Covintec también. Sí, porque digo, si no va a haber ventana ni nada, pues sí que sea de algo que no se dañe con la lluvia o cualquier brisa que pueda caer. Y te voy a decir una cosa, pues que si hay que ponerle la ventana, pues se la ponemos, ¿verdad? Pero en teoría, en teoría, pues no sé. No es necesario. Estamos pensando en que solamente va a haber productos que si les cae dos, tres gotitas no va a pasar nada. Pero bueno, entonces, si te fijas, aquí está en este plano los elementos nuevos. Las únicas dos zapatas que traemos aquí es esta esquina, esta L, que si nos vemos a ver el detalle, ahí vemos el castillo. Traemos la brilla, dos varillas del número tres, cuatro varillas del tres, cuatro varillas del tres. O sea, este elemento está robusto, pues. Y trae un dado también, ¿eh? ¿Ya te fijaste? Sí, de uno. Aquí se ve el detalle. Ahí está. Bueno, detalle de cimentación para Muro Covintec. No, porque este sería Muro Covintec. Este sería, más bien sería esta, ¿no? Esa es la zapata. Este es el dado. Viene con su dado, exactamente. Y ya de ahí se desprende la columna. La columna. Este es el detalle para los desplantes de muros. Si te fijas, el desplante del Muro Covintec trae una mampostería de cimentación de piedra. Ahora, si nos vamos a ver cuáles son los muros que se están proponiendo nuevos, aquí en Planta Baja, serían estos de acá, que si lo vemos en el plano, serían estos nuevos para la escalera. Porque aquí ahorita está la cocina. Entonces, estos muros no existen. Son los muros nuevos, aquí dicen, ¿no? Los amarillos son muros nuevos. Ah, y ¿sabes también cuál es Muro Nuevo? Todo este. Porque ahorita son los muros perimetrales del patio. ¿Pero no existe muro ahí o qué? Sí, sí existe, pero vamos a ver si lo está usando. Pues sí lo está usando, ¿eh? Entonces, ese no lo demoleríamos. Sí, ¿no? Entonces, los únicos nuevos serían estos, ¿no? Los que estábamos viendo que van aquí en la escalera. Y vamos a aprovechar la rampa debajo de la escalera para una alacena, ¿verdad? Entonces, todos estos muros de la escalera, y la escalera también se va a hacer con panel Covintec. La rampa de la escalera no va a ser colado, va a ser una loza Covintec. Ok. Y tú vas a forjar los escalones arriba de la loza. ¿Con bloco o con qué se le puede echar? Con ladrillo. Ok. Entonces, si te fijas, estos muros, esos muros de la escalera, pues van a llevar este detalle. Van a llevar plantillas, suelocemento o concreto ciclopio, que se le llama también, ¿verdad? A esta mezcla de piedra con cemento. Y la dala de desplante, y dice, déle uno. Ok. Entonces, esa dala de desplante, hay que ver qué armado tiene. Y después de la dala de desplante, al nivel de, fíjate, aquí está el firme. Entonces, en teoría, el acabado, el acabado va arriba de la dala de desplante, ¿verdad? Ajá, no va a la mitad. Firme y, ajá, no va a la mitad. Entonces, eso también hay que preguntarles, ¿verdad? Solo para corroborar que sí esté correcto así, mi Alfredo, ahí te va. Nomás es preguntarles si la dala debe de ir debajo del nivel de piso terminado, o si la levantamos para que quede mitad de dala arriba y mitad de dala abajo del nivel de piso terminado, que es como normalmente nos la piden. Ok, Sergio. Sí, porque ahí aparece que el muro se desplanta, pues, desde el nivel de piso terminado, el Covintec. Sí, que casi siempre ponemos el piso acá para agarrar un poquito del imper, ¿verdad? El impermeabilizante que trae la dala. Exacto. ¿Y el Covintec, cómo se ancla a la dala? ¿Hay algún detalle? Tiene que haber detalle también. Entonces, pues, si te fijas aquí, están bajando varillas en forma de L. Se están reclando a la dala. Ajá, armado, anclado con la dala. Entonces, de hecho, aquí se viene muro Covintec, detalle de cimentación para muro Covintec en firme. Entonces, firme existente. Aquí te dice el detalle que sí, que el piso va arriba. Sí. Perforar y de llenar cuidando de no dallar el resfuerzo existente. O sea, la varilla o lo que tenga ahí de habilitado. Sí, porque la casa tiene losa de cimentación. Ya. Va a tener ahí un armado, una cuadrícula. Ajá, muro de Covintec, uno a cada tres, una varilla del número tres a cada cuarenta. Una varilla del tres a cada cuarenta. Intercalados a los lados. Entonces, esa varilla del número tres a cada cuarenta tiene que tener un traslape en el firme existente de cinco centímetros. Perforar y rellenar cuidando de no dañar el refuerzo existente. Entonces, esto, apúntalo también, Alfredo. Necesitamos revisarlo con ellos, ¿verdad? Que nos expliquen bien, bien cómo va a ser. Porque aquí no dice si hay que rellenarle con... Con epóxico. Con epóxico, ¿verdad? Estas varillas. Aclarar. Aquí sí se ve en un toque corte. Perforar y rellenar cuidando de no rellenar. Ah, es que por eso dice que es intercalando, ¿no? Número tres, a cada cuarenta intercalando. Entonces, es un refuerzo a cada cuarenta intercalados. Pero mi duda es esa, ¿verdad? Mi duda es si la losa de cimentación se le tiene que poner epóxico a esa varilla que se va... Porque la vamos a taquetear, la vamos a... Vamos a perforar y a perforar. Entonces, pregunta esa, ¿no? En realidad, este... No hay por qué perforar. Bueno, ¿vamos a echar firmes o ya nos vamos a desplantar sobre lo que hay en cuanto al piso? No, nos vamos a desplantar sobre lo que hay. Sobre la losa de cimentación. Sí, sí hay que perforar. Entonces, eso hay que... De todas maneras, hay que confirmar con cantilíber. Vamos a perforar la losa de cimentación. Y casi, casi estoy seguro que ellos, estos cinco centímetros, le pegarías a la varilla para entrar a presión. Y no estoy seguro si se tiene que rellenar con epóxico, porque aquí no dice, ¿verdad? Sí, no dice. Y aparte, como el apoyo es vertical, pues no es peligroso. Así como para tener que rellenarlo así. Es lo que digo, pero hay que revisarlo, ¿verdad? Sí, es correcto. No, 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 no.